Sube a la lucha, sube a la lucha, sube a la lucha, sube a la lucha. Vamos a continuar entonces y le quiero decir a los chicos que están viendo aquí ustedes presentes, quienes están viendo a través de la televisión esto, un recordatorio. No imiten, no imiten lo que hacen los luchadores. Estos luchadores tienen años de preparación. No hay muchos lugares para aprender lucha, es cierto, pero La Plata tiene uno y yo diría que es el mejor en el Club Sudamérica con la presencia de Buzan Betutú como director técnico. Aprendan lucha, ustedes vieron que hay luchadores aquí de muchos años caracterizados y otros nuevos que han hecho su debut, que han preparado para esto. Que entrenan duro para llegar acá. Hay que entrenarse, si les gusta, entrenense en un gimnasio. No repitan, no queremos que se lastimen. ¿Te parece, Lucas? Vamos entonces a la próxima lucha. Vamos con la próxima lucha. Puerto Rico midiendo 1 metro 78 con 95 kilos. Su toma preferida es el Tacle Kersi. Chicos, cuidado, las chicas están ahí. Sí, tuvimos problemas en la tribuna. No, no venga acá. Vaya, crazy, please. Crazy, go to the wind, please. Por favor, vaya para allá. No se meta con Johnson, Mito Johnson, que es amigo, es el representante de Vicente Bielonia. Sí, por favor. Fue campeón olímpico de box. No, no. Fue campeón olímpico profesional de box. No, 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 no. Seguridad, por favor. No, seguridad, por favor. Seguridad, por favor. A ver, separen ahí, separenlo. Saquenlo, saquenlo. Venga, Johnson, Johnson, please. Johnson. No, 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 no. Crazy, no puede ser que siempre tengamos problemas con este muchacho, producción. Yo quiero decir que me parece que va a ser descalificado en cualquier momento. Mirá, los levanta como si pesaran. Por favor, por favor. La seguridad no supera los 60 kilos, ese problema. Por favor. No, 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 no. Que se vaya. Que se vaya. Que se vaya. No los mire desafiantes. Johnson, what? Usted lo cree, ¿no? Dice que es buen peleador, Crazy. Very Crazy. Very Crazy. Sí, está bastante loco. Nos quiere amargar esta jornada, pero no hay nada que nos amarque. Yo no lo puedo creer. Realmente llega toda la alegría y toda la pasión. Chicos y chicas, llegado de Villa Urquiza, con la moto, con la guitarra, el que tiene el título más importante que ser el campeón del pueblo. La presencia de Vicente, Vicente, Vicente Viluni. Vieron arriba las palmas para recibir al campeón del pueblo. Nacido en Villa Urquano, midiendo 1,80 con 100 kilos. Una de las glorias del catch mundial. Nuestro representante por excelencia en el mundo. Que en unos días, te tiro la data, va a estar compitiendo por un título sudamericano en Colombia. La sabeta rubia. Directamente desde Villa Urquiza. Un monumento a la anatomía del catch. Vicente Viluni con nosotros. Y el aplauso grande para este campeón que ha regresado la semana pasada a las luchas. Y aquí lo tenemos porque La Plata, con lucha extrema, es la capital argentina de la lucha libre. Guarda, guarda, que ya empezaron. Quiero también remarcar que está su representante, el señor Johnson, Mr. Johnson. Thank you for stay here. Please, welcome. Un tackle impresionante. Toda la garantía de hip hop no pudo ser nada porque el tackle indicó antes de la lucha. Lo sorprendió Crazy Magi. No, Crazy no castiga. Castiga sobre la nona. Yo no sé por qué pide el Crazy a veces que lo aplauda. Que lo van a aplaudir de esta manera. No tiene ahí. Va a buscar castigar sobre la pierna. Un torniquete muy bien aplicado. Está sintiéndolo porque fue muy sorprendido. Yo creo que se le mueve el chip. Realmente se le mueve el chip. Ahí está una quebradora. Siente los gritos de robo. No, la rodilla no. La rodilla no. Cuidado con la rótula y los meniscos. Busca latimarlo. Mr. Johnson ten se esperado aquí al lado del rey. Johnson mira la pelea con Conquita. Viendo como su pupilo está recibiendo un castigo totalmente fuera de lugar. Ahí está. Lo golpea. Otro golpe de puño. Otro izquierdazo. Está castigando el pectoral. No, con el pelo no. Con la saleta rubia no. No, no, no. Le arranca los cabellos. ¿Qué hace? Crazy. Usted tiene envidia de esos pelos me parece. Ahí lo va. Lo subió arriba. Lo quiere. ¿Qué dice que sí? ¿Qué va a hacer? No, no, no. No, no, no. Vamos a ver el aliento del público. Biloni, vamos. Biloni. Biloni. Llega el aliento para Vicente Biloni. Dice para mí, dice para mí. Está castigando la rodilla y creo que estamos al borde de la quebradura. Crazy saluda como si fuera para él. Lo saludo. Ahí está. Sí, busca quebrar. Sí, sí, está buscando quebrar la rodilla. Busca quebrar allí una de las peores lecciones. Puede ser sobre la rodilla para un luchador. Puede acabar con su carrera. Ahí. Qué palanca terrible. Sigue castigando la rodilla. Tremenda. Me parece que va a venir el abandono, eh. Me parece que va a venir el abandono. Me parece. No. No castiga otra cosa que no sea la rodilla. Creo que está buscando quebrar. Estaba buscando el abandono. Hip Hop preguntó en dos oportunidades a Biloni porque lo vio sufriendo. Pero Vicente resiste el campeón del pueblo. Ahí está. Tremendo tucumano. Terriblemente, terriblemente golpeando Crazy. Siempre sobre el mismo lugar y sobre la misma pierna. Parece una repetición, una ametralladora de golpe. Guay sí, eh, punching. Ahí está. Ahí está. Ahí. Es una porquería. Ahí dice. Mister Johnson dice que realmente desaprueba lo de Crazy. Ahí lo está. Lo tiene. Lo deja casi colgado. ¿Qué va a buscar? No. Roca. Sigue cayéndose en la misma rodilla. Tremendo. Ahí busca la cuenta. Uno. Rápidamente se revuelve. Vicente está sentido en una rodilla. Fíjate que está inflamada y creo que ya está enluxada. Está muy sentido. Busca cuerda. Busca la protección de la cuerda. Yo no sé si vamos a poder seguir. Me parece que el médico va a tener que estar preparado, eh. Que se preparen, por favor, los médicos, los paramédicos aquí. Está enluxando la rodilla. Porque está sintiendo un castigo tremendo de Crazy. El campeón del pueblo realmente ha chorado los chicos. Johnson tiene alguna lesión en la rodilla. Ha chorado los chicos. Ahí lo va. Dice que Crazy es una porquería. Está golpecino. No, no, no. Está muy nervioso. Ahí está. Un lazo al cuello. Vamos. Le agarra la cabeza, Johnson, eh. Johnson se agarra la cabeza. Vamos, campeón. Uy, otra vez golpea sobre las rodillas. Es impresionante el castigo de esta máquina de golpear. Esta máquina de golpear. Esta máquina desquiciada. Ahí lo va a buscar. ¿De qué se ríe? Se ríe, no. Un bombazo. ¿Qué ha pasado? Un bombazo. Cuidado, por favor. Cuidado, por favor. Un bombazo. Está sintiendo llave de estranculación. Llave de definiciones. Lo disfruta, eh. Con esto le quita el aire al rival. Lo disfruta. Atención, cara de preocupación de Mr. Johnson. Me parece que no vemos que puede, en cualquier momento, puede llegar la rendición. Puede llegar la rendición. Vamos, gente. Me parece. Si toca, vamos. Se está por rendir. Me parece que cae. Me parece que cae dos veces. Vamos a ver si cae otra vez. Va a caer. Va a caer. Vamos a ver. Está contando. Está contando. Vamos a ver. No, 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 no. No, no, no. No llegó la mano. No, dicen que no. El campeón. Vamos, Vinoni. Vamos, Vinoni. Vamos, toda la fuerza. Vamos, Vinoni. Vamos, Vinoni. Vamos, que acá está el cariño de la plata para recibir de esperar. Lo sigue. Mr. Johnson está como loco, eh. Insiste. Yo pensé que ya cerra el día. No se rindió porque Vinoni. Están los dos. Ahora quedan los dos realmente sentidos. Greicy en la tráquea y Vicente tiene mal esa rodilla derecha. Fibra de campeón. La de Vicente Miloni. Ahí llega la reacción con un derechazo y otro y lo busca sacarlo de encima. Greicy lo va a buscar. Ahí está. Como puede el derechazo terrible de Miloni. Otra vez lo tiene ahí contra las cuerdas y ya llega con el rodillazo adelantado. Le está castigando duro. Ahora también se están dando muy duro los dos. Se están dando muy duro los dos. Una palanca. Esto es lucha extrema realmente. Yo tengo miedo por la rodilla. Yo tengo miedo por la rodilla. Esto es lucha libre profesional verdaderamente. Ahí lo tienen. Los dos se están prodigando sin trigo. La idea nuestra es que no salgan tan lesionados. Yo tengo miedo por la rodilla de Vicente realmente. Porque... Ahí está con el volantín. La reacción con lo último que tiene. Vamos Vicente. Vamos Vicente. Vamos. Vamos que usted puede. Vamos Vicente. Esa rodilla. Juegue con un pie. Vamos. Arriba. Arriba Vicente. Vamos. Sube a la segunda cuerda. Esta. Y llega el aliento de la gente. Va a volar Vicente en una pierna. La cabeza. No, no. Con una pierna y giró. Johnson aplaude. Y Johnson grita. Lo alienta ahí al lado de aquí. Lo pone en puesta. Llega la cuenta. Vamos la cuenta. No, uno gira. Uno. Y no pudo. Uno y otro. No dan, no dan, no dan, no dan. No da la fuerza. No da la fortaleza. Fijate que está en una pierna Vicente. Está en una pierna. Gijón tiene que tener mucha atención. Cómo siguen estos luchadores. Está mareado. Está mareado. La patada. Perfecta. Fly dice Johnson. Fly. Perfecta. El vuelo. El fly. Impresionante. Vicente Biloni. Muy bien. Mr. Johnson aquí siguiendo atentamente a su pupilo. Están todas. Ahí está la cuenta. Cuenta de protección. Paznada en plancha de Vicente Biloni. Vamos, Biloni. Vamos. Biloni. Biloni. Bien arriba. Bien arriba el aliento. Llega el aliento para Biloni. Lo va a levantar. Arriba. Lo tiene. Tremendo topetazo. Y crees si está sentido. Un eslón perfectamente realizado por Biloni que va a buscar. Allí en una pierna está Biloni. Yo admiro que esté peleando en una pierna. Digo la verdad. Está peleando en una pierna Biloni como los grandes. No se rinde como los grandes. Sube al arriba. A la tercera cuerda. ¡Bolo! ¡Ay, por Dios! Cayó con el cuerpo. Ahí está. Y llega a la cuenta. Uno, dos. Y gira. Zafo. Dos y medio. Casi, casi. Sí, pero Crazy, imagínese una máquina de aguantar el dolor. Realmente. Johnson me dice, está mal de la rodilla. Pero Crazy es una máquina de aguantar el dolor también. Es una máquina furiosa. Pero es una máquina. No siente. Es un cyborg. No siente. Es un cyborg. Ahí está. Lo pone en plancha. Vamos, Biloni. Vamos, Biloni. Va a buscar altura. Que hace rebota y vuelo. Y llega a la cuenta. Uno, llega a la cuenta. Dos, llega a la cuenta. No, a dos nada más. Zafó cuatro veces Crazy ya. Cuatro veces zafó de los tres. Y le está vendiendo cara la derrota Crazy. Mirá, mirá, mirá cómo lo mira Vicente. Mirá cómo lo mira Vicente. Se levanta Vicente con la última fuerza. Siete minutos. Ahí está. Siete vidas como los gatos. Siete, sí, realmente. Y más también. Ahí se tragó. Le hizo tragar el costado. Le quiere mover el chip. Un codazo. Ahí lo va a buscar. Con las últimas de la fuerza. Uno y otro. Y cae contra el árbitro. Cuidado con el árbitro. Recibe un golpe muy fuerte el árbitro. No, no, no. Recibe un golpe muy fuerte en la parte frontal de la cabeza. Cayeron todos. No, no, no. En la caída también. Por favor, que está desmayado el árbitro. No podemos seguir. El árbitro. Se ha desmayado el árbitro. Me parece. Por favor, Aden, que lo mueva. Un médico por ahí. Tiene convulsiones. No, no. Tiene convulsiones. Por favor, se cae. No, no, no. No tenemos árbitro. Chicos, seguridad. Un médico, Algo, por favor. No tenemos árbitro. Algo ya se acercaron a atenderlo. Sí, sí. Se lo están atendiendo. Estoy preocupado por G-Hop. Mientras tanto, acá sigue. Sigue. Pero no tenemos árbitro. Ahí va a ayudar. Gracias, chicos. Por favor, mírenlo. A ver si tiene que ayudar con algo para allí. Lo va a buscar. Lo tiene ahí. Una montada. Sigue. Va, Bobiloni. Sigue ahí. Tremendo el golpe. Pero no tenemos árbitro. Está castigando el frontal. Está castigando el frontal. Y creo que hay desmayo. Esto está fuera de sí. Esto está fuera de sí. Está totalmente sentido también Crazy. Está sentido Crazy. Ahí lo tiene. Una palanca al brazo. Sigue. Lo va a levantar. Lo tira arriba. Un slam doble. Y quedaron los dos. ¿Qué hacemos? Del pueblo. Johnson mira. Observa. ¿Qué es lo que está pasando? No le gusta cómo lo está viendo. No, no, no. Esto es. Va a buscar. Segunda cuerda. Tercera cuerda. Ahí está. Vamos todavía, dice Johnson. Menteca Johnson. Menteca Johnson. Pero golpea con la rodilla. Golpeó con la rodilla mal. Golpeó mal. Está sentido. Está sentido en la rodilla. Está sentido en la caída. Cayó sobre las costillas. Vamos, Vicente. Pero golpe. Vamos, Vicente. Está sentido. Tenemos al árbitro casi desmayado. Tirado afuera del ring. Yo no sé. Lo tenemos a Crazy ya totalmente vencido prácticamente. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va los chicos. Ahí quedaron los dos. Están sentidos sobre la lona. Van a tener que atender a los tres. Ahora atiendan los hips. Primero hips. Así podemos dar por finalizado. Si no, sin árbitro no podemos terminar la pelea. Primero hips. No podemos terminar la pelea. Vicente. Vicente, ¿qué va a hacer? ¿Va a volar? Vicente se está levantando en una pierna. Está sintiendo ahí Crazy Machine. Crazy está realmente. Ahí viene el otro médico. Ahí viene el otro médico. Creo que los luchadores no se percibieron que no está el árbitro. Va a volar. Dice acá. Flight. ¿The flight? El flight. The flight, el vuelo. ¿Quieren que vuele? ¿Quieren que vuele? ¿Quieren que vuele? No, no, no. ¿Qué haces? No, no, no. Dice acá. Váyase. Seguridad. Seguridad, por favor. No, 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 no. Ahí lo está golpeando. ¿Qué está haciendo? No, no, no. No, 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 no. Por favor. Por favor. Ahí está. No, chicos, por favor. No está golpeando. Tuca. No, 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 no. Tuca. Esto está más fuera de por nada. No, Tuca, por favor. Alguien. No, no. No, la rodilla no. Alguien que ponga sobre la rodilla. No, 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 no. No, no, no. No, así no podemos seguir. Producción, por favor. Esto no, no, no. Producción, por favor. Esto me está produciendo realmente. Me siento muy mal. Vicente, no podemos ver la rodilla. Está luxado. Me siento muy mal de ver esto. ¿Qué está haciendo? Una, sí, golpeando sobre esa rodilla lastimada. Terrible. Esa maldita rodilla. Terrible. Los ligamentos cruzados ya deben estar destrozados realmente. Yo creo que debemos tener mínimo una dislocación de rótula. Yo calculo que sí porque no puede apoyar, no puede apoyar el pie, no puede apoyar el pie. En una pierna, en una pierna, guapo, en una pierna va, lo va a recibir. No, esto es inhumano. Sonson, Sonson está como loco, dice, se están zarpando. En una riña va bajando. No, que lo escupen. ¿Cómo lo va a escupir? ¿Qué hace? Sucio. ¿Qué hace? Por favor. Por favor. Váyase, Gojón. Gojón, vamos. Váyase. Por favor, por favor, médicos. Váyase, por favor. Yo creo que tenemos que ver por finalizar la pelea en algún momento. No, no, no. Ahí está, sigue golpeando, sigue golpeando Crazy. Mientras los paramédicos están tratando de despertar a G-Hope. Y me parece que esto es esto. ¿Qué va a hacer? Crazy Machis se bajó también. Lo va a agarrar a G-Hope, le va a pegar. ¿Qué le va a hacer? No. ¿Qué le va a pegar también a G-Hope? No, 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 no. Esto ya. Eso no, no. Vamos a tener que ir un corte. Está sacando a los paramédicos de encima. Lo levanta G-Hope. Chicos, vamos a hacer un corte, por favor. Se lo lleva. Me parece que esto, me parece que esto, no. ¿Qué está haciendo? No, esperá, esperá, esperá. ¿Qué está pasando acá? Pero yo esto no lo puedo creer. Lo está subiendo. Esto no lo puedo creer. Esto no lo puedo creer. Lo subió. ¿Qué hace? Lo pone puesta. ¿Qué hace el árbitro de par de 1, 2? Cuenta el árbitro. Lo hizo con tantos. ¿3? ¿No? ¿Qué? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, pero no, pará. No, no, no. No, no, pará. No, 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 no. No, pero... Pará, no. No, 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 viejo, así no se puede. No, 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 no. Yo vi todo. Yo vi todo, muchachos. No, 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 esto no. Yo vi todo, por favor. Esto es un robo. No, no. Esto es un robo, señor. Es un robo. No, pero ¿qué le hace? ¿Cómo quedate con la muñeca? ¿Qué, pero...? No, no, no. Por favor, una camilla, pido. Si la tenemos por acá, chicos. Cuando despierta Hip Hop, se encuentra con el luchador tapándolo y contó hasta tres. No, yo creo que Hip no tiene nada que ver. Ahí lo van a retirar los dos paramédicos. No, no. El doctor Milillo y el doctor Gordillo. Nuestros dos kinesiólogos. Que lo van a retirar. Preocupados, Mr. Johnson. Hip no entendió nada, no vio nada, no es contra usted. Se armó una batahola tremenda. ¿Cómo está de brazo? Está muy sentido. A mí me golpean, caigo y está el hombro salido del lugar. Y los chicos, no había ambulancia, no había nada. Cuando viene Crazy subo y conté como pude. Estoy con el hombro mal. Creo que lo entendemos, se desmayó por la luxación tremenda que tuvo el hombro. No me desmayé, estaba abajo esperando los médicos, pero no llegaba. Tenemos la ambulancia en la puerta, me informa. Se va, se retira Biloni lesionado, golpeado. Mr. Johnson, Mr. Johnson, please, please, Mr. Johnson, please. Hip hop no tiene nada que ver. Vamos a llevarlo al mejor hospital que hay aquí en La Plata. Ojalá que la semana que viene, no creo, él pueda, el campeón del pueblo, volver a luchar. Está muy mal de la rodilla. Ojalá que Biloni pueda volver a luchar, sería un milagro. Me voy, ya. Chau, Mr. Johnson. Yo le voy a pedir que exponga nuestro Facebook en Lucha Extrema, cómo está Vicente, porque la gente va a querer saber. No puedo, yo con esto no puedo. Hasta la próxima, chau. Me voy a los cristales. Chau, sí, vamos. Lucha Extrema Lucha Extrema Lucha Extrema